¡Oye! ¡Súbete a nuestro canal! ¡Éxito la Torre los 7! ¡Lo muestro el dinero internacional! ¡Mi señor fantasma! ¡A mí es un presidente! ¡Ey! ¡Súbele al radio! ¡Este es el grupo! ¡Espero Internacional! ¡Ey! ¡Súbele al radio! ¡Que ya llegó el grupo! ¡Estreno Internacional! La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dicen la guitarra Yo no sé por qué será, será por buena que está Yo no sé por qué será, será por buena que está Será por esa cintura, no tiene comparación Será por esa figura, que nos canta tentación Yo no sé por qué será, será por buena que está Yo no sé por qué será, será por buena que está Será por esas caderas, será por su movimiento O las curvas que de veras parecen el instrumento La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dicen la guitarra Súbele al radio, que este es el grupo Estrema Internacional Será por esas caderas, será por su movimiento O las curvas que de veras parecen el instrumento La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dicen la guitarra Las meneas, las meneas, las meneas ¡Ay qué rico, ay qué rico las meneas! Las meneas, las meneas, las meneas Las caderas, las caderas muy sexual La guitarra, la guitarra, a mi vecina le dicen la guitarra La guitarra, la guitarra, la vecina de la guitarra Estreno internacional